La bienvenida a todos los que se conectan con nosotros y hoy vamos a estar compartiendo y le pedimos al Señor que sea el obrazo a través de su palabra, necesitamos una vez más Dios, que tu palabra nos bendiga, nos fortalezca, que tu palabra nos ilumine el camino y nos ayude en todo lo que viene por delante, en el nombre de Jesús te lo pedimos, amén. Hoy le voy a hablar de una persona muy importante en los evangelios y es Juan el Bautista, su padre Zacarías estaba sirviendo al Señor en el templo como sacerdote, cuando un ángel se le presenta, el ángel le dijo, no temas Zacarías, tus oraciones han sido escuchadas. El Señor nos dice hoy que no tengamos miedo, que nuestras oraciones son escuchadas. Ahora, ¿qué era lo que Zacarías estaba orando? Tener un hijo. Era el sueño de Zacarías, ya él y su esposa eran ancianos, pero no habían podido tener ningún hijo. Y el ángel le dijo a Zacarías, este hijo te va a dar gozo y alegría y muchos se van a regocijar en su nacimiento porque será grande delante de Dios. No beberá ni vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Y muchos se van a convertir por medio de Juan. Él además preparará el camino para el Señor y lo hará con el poder del Espíritu y con el poder de él. Todo esto se lo dijo el ángel a Zacarías. Y Juan comienza a predicar, ya cuando está, crece, comienza a predicar, arrepiéntanse en que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál es el mayor profeta del Antiguo Testamento? La mayoría dirían que Moisés. Pero Jesús dijo en Lucas 7, 28, dijo, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Hay dos cosas que se mencionan aquí. Primero, Jesús mismo está diciendo que el mayor profeta es Juan. Pero cualquiera que esté en el reino de los cielos, demostrando la importancia que tiene el reino de los cielos, que cualquiera de los que están en el reino de los cielos va a ser mayor que Juan el Bautista. Juan está bautizando. Lo que él hace es un bautismo de arrepentimiento. La iglesia, nosotros nos bautizamos, pero no es un bautismo de arrepentimiento. Porque nosotros recibimos a Cristo y cuando recibimos a Cristo es que nos arrepentimos. Pero cuando nos bautizamos en el agua es una ordenanza que el Señor le dio a la iglesia como una confirmación de nuestra fe y también para proclamarle a este mundo que nosotros hemos creído en Cristo. Pero no es un bautismo de arrepentimiento. Juan el Bautista estaba haciendo un bautismo de arrepentimiento y en el momento que estaba bautizando, muchos vinieron a bautizarse, se presenta a Jesús. Y aunque Juan y Jesús son primos o eran primos, Juan no lo vio como su prima. Él reconoció, él dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando Jesús entra, le dice a Juan que lo bautice. Juan no lo quiere bautizar porque Juan le dice, este es un bautismo de arrepentimiento. Jesús le dice, es necesario que se cumpla la ley. Jesús se refería a la ley sacerdotal. Porque comenzaba el ministerio de Cristo y cuando los sacerdotes comenzaban el ministerio en el Antiguo Testamento, ellos pasaban por un lavamiento en agua. y Jesús quería cumplir esa ley sacerdotal. El cielo se abrió. La voz de Dios dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Fue lleno del Espíritu Santo y comenzó el ministerio de Jesucristo, pero terminó el ministerio de Juan. Juan dijo, es necesario que él crezca y yo me encuentre. Y Juan era pentecostal. Juan era pentecostal. Él le predicaba a todo el mundo, le profetizaba a todo el mundo y se le ocurrió profetizarle a Herodes que le iba a ir mal porque tenía a la mujer que no era la de él y entonces lo metieron en la cárcel. La cárcel de Herodes estaba en su palacio, pero la cárcel de Herodes era un hodo muy profundo. y ahí metieron a Juan. Para salir de ese hoyo había que tirar una cuerda y subirlo con una cuerda. Era un lugar oscuro, un lugar terrible y Juan, más o menos, pasó casi un año metido en ese hoyo. Yo de oscuridad no sabía, ahí no entraba la señal de internet, no entraba la señal de televisión, él no sabía lo que estaba pasando. Él estaba alejado de todas las noticias, pero él tenía discípulos todavía y fueron a visitarlo. Y Juan hace esta pregunta, manda a sus discípulos y le dice, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió a dos de sus discípulos preguntarle, ¿Eres tú aquel que ha de venir o esperamos a otro? Juan manda a sus discípulos a preguntar y yo quiero, muchos dicen que Juan dudó. Yo estoy seguro, no creo que Juan haya dudado. Él estaba provocando que sus discípulos, que todavía lo seguían a él, siguieran a Jesús. Pero, no ha dudado, no creo que dudó, creo que estaba seguro que Jesús era el Cristo, pero creo que puede ser que Juan estaba enojado. Porque hay gente que se enoja, cree en Jesús, pero se enojaron con Dios, porque las cosas que ellos pensaban y que querían no sucedieron y se enojaron. No es que no creen, es que se enojan. Y posiblemente Juan está enojado, porque está en un hoyo por un año de oscuridad. Juan había hecho todas las cosas bien, no había hecho nada mal. Y el Señor le responde a Juan de la siguiente manera. Respondiendo a Jesús, les dijo, ir y hacer saber a Juan las cosas que oís y veréis. Los ciegos ven, los ojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y los pobres se anuncia el Evangelio. Pero bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. O sea que Juan estaba, cuando los discípulos de Juan vieron a Jesús haciendo todas estas señales, empezaron a creer en Jesús. Juan, después de que ellos vienen donde él y le dicen, vimos todo esto, Juan, ¿qué les dice? Síganlo a él. Pero recuerden, Juan no sabía qué estaba pasando. Él estaba también preguntando, ¿qué está pasando con Jesús? Porque yo no tengo noticias, yo no sé nada en este hoyo. Pero Jesús lo que le respondió, yo estoy cumpliendo mi propósito, y tú cumpliste tu propósito. Porque el tuyo era prepararme el camino, y el mío era este. Pero le advierte, y el final es muy importante, porque le dice, el bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Hay gente que se tropieza con Cristo. Y por eso, el mensaje de hoy, lee de tu lado, no tropieces. Dígate a tu lado. Eso, díselo otra vez, no tropieces. Y peor aún es tropezar con Cristo. Espérense que estoy preparando aquí una cosita. Esta es una trampa. ¿La ven ahí? El señor reprenda el diálogo. Eso me va a poner el dedo. Para que aprenda. La palabra tropiezo, ¿verdad? Aquí. Bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. La palabra tropiezo, en el original griego, es escándalo. Escándalo. Entonces, cuando el ratón toca la trampa, no hizo una escándalo, pero este palito, este, se llama escándalo. Este palito. Y este es el que se activa, el que suelta la trampa. Cuando las personas se enojan con Jesús, activan este palito. Y yo quiero que usted se engrame, tal vez no toda la prédica, porque es muy difícil, pero, viendo la ratonera, usted mantenga esto presente en su mente. Porque las personas se enojan con el señor. Y vamos a hablar de eso. Muchas veces, ¿sabe cuánto tiempo toma para que se tupan las venas y no tenga un ataque cardíaco? Treinta años. Entonces, las personas fabrican su ataque. Y cuando les dan ataque, se enojan con el señor. La gente fabrica sus situaciones y al final le echan la culpa a Dios. Y ese es el problema, hayan tropiezo en Cristo. Las personas toman malas decisiones financieras y después le echan la culpa al señor. Y ese es el problema que muchas veces tenemos. Que la mayoría de las... Hay cosas que no, hay cosas que son accidentales, pero hay cosas que nosotros tenemos la culpa y del final le echamos la culpa al señor. Ahora, Jesús le respondió con un pasaje profético que Juan se lo sabía de memoria y es el Isaías 61. El espíritu de Jehová del señor está sobre mí porque me ungió Jehová y ella lo a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel. Yo me pregunto si Juan ahí estaba pensando en este pasaje donde dice que el señor abriría la cárcel y yo llevo un año metido en el cuerpo y él es el señor que abre la cárcel pero no la abierto. Entonces, él estaba seguro que era Jesús, el señor, el Cristo, pero estaba posiblemente puede ver estar enojado. Ahora, como le digo, Juan era pentecostal. En esta semana me enviaron un video pentecostal, muy pentecostal y era un hombre predicando del café y él estaba diciendo que todo el que tomaba café se iba a ir al infierno porque el café, la cafeína era sacada de la cocaína. Imagínense la ignorancia de este hombre. Y yo digo, bueno, si la cocaína la sacas de la cafeína, vendamos café y nos volvemos ricos. Pero es que no tiene que ver ninguna cosa con la boca. Eso se llama ignorancia. Y a veces nosotros nos emocionamos y predicamos cosas que no tienen nada que ver con la Biblia. pero este video que me mataron, este hombre se ve que es un creyente y está seguro que ¿cuántos tomas café? Yo que ahora estoy tomando café me entré en el grupo. ¿Qué dice él? Entonces, ¿cuál era Bentecostal? Perdicaba. Imagínense que le decía a los judíos generación de víboras. Decirle a un judío que es una víbora es decirle tú eres el diablo porque una víbora es un símbolo de Satanás. Pero la víbora es un animal venenoso que está diciendo venenoso. Es un animal inmundo. Imagínense que yo les diga a ustedes que son víboras. Ustedes dicen no volvamos a esa iglesia. El pastor nos dice víboras. Pero Juan le predicaba así a la gente. Le decía que eran víboras. Imagínense él predicaba arrepiéntanse que viene el reino de los cielos y la gente venía asustada para bautizarse y además de que vienen supuestamente arrepentidos les decía ¿Quién les enseñó a huir del fuego venidero del juicio que iba a venir? Entonces ¿Quién quería a Juan? Juan era muy bueno. El señor dijo que como él mami a otro pero en estrellitas ¿Sabes que en el internet ponen estrellitas? Yo no creo que tenía cuatro estrellitas yo creo que estaba todo eso en plan. Porque la manera de él predicar era muy fuerte en Mateo 3.10 dice así dice así y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles por tanto todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Imagínense él le estaba diciendo aquí está el hacha lista para cortarte. Entonces en Mateo 3.11.12 dice él os bautizará en Espíritu Santo y fuego cuando nosotros oímos Espíritu Santo y fuego nosotros nos emocionamos pero lo que estaba diciendo es que iba a venir un fuego que los iba a quemar literal quemar y dice su aventador está en su mano ¿y qué es el aventador? esto es el aventador se lo voy a mostrar esto ese tridente está en la mano del señor y está listo para limpiar su hera y recoger su trigo en el granero y quemar la paja en el fuego que nunca se apaga ese era el mensaje de Jehová yo le hago una pregunta yo sé que yo sé que vamos al cielo me va a encontrar con Juan y a lo mejor él me va a reclamar esta predica pero yo tengo que enseñar las cosas pero yo no sé una cosa yo sé que Juan era medio bendecostado era medio agresivo y se puso a profetizarle a Herodes la pregunta es si Dios le dijo que le dijera eso a Herodes piénsela le estoy diciendo porque yo puedo saber cosas de las personas pero una cosa es que yo sepa y otra cosa es que Dios me diga vaya y dígale entonces probablemente Juan se cayó en el horno por estar hablando lo que no tenía que decir todo el mundo sabía que ese hombre estaba con eso pero el que Juan era muy pentecostal era muy agresivo si estuviera en el TikTok imagínenselo predicando a Juan en el TikTok ahora que predicaría Juan que diría Juan ahora mismo entonces probablemente él estaba enojado con el Señor pero la cosa es el Señor dice que cuando le dijeron que le habían cortado la cabeza a Juan dice que el Señor lloró a él le dolió pero yo me hago la pregunta ¿por qué no nos atrode a él? porque tal vez fue él el que se metió y es que esa es la cosa que a veces nosotros nos metemos en los hoyos y después le decimos al Señor que es culpa tuya tenemos que por eso es que la idea de esta predicación es que nosotros intentamos que cuando nos tropezamos con el Señor es lo peor que podemos hacer tropezamos con el Señor yo le voy a explicar qué es esto de tropezarnos con el Señor cuando nosotros nos desilusionamos algunas personas pueden sentirse enojadas con Dios con las cosas que no salen como esperaban o cuando enfrentan las dificultades de la vida pueden sentir que Dios no ha respondido a sus oraciones y que no está con ellos y eso se llama desilusión y cuando usted se desilusiona usted está a punto de caer en la planta no se desilusione de Dios dice el Señor nos advirtió en este mundo tendremos aflicción pero confiemos el Señor ha vencido al mundo la otra cosa que nos puede provocar caer en la trampa se llama la injusticia la experiencia de la injusticia en el mundo puede llegar a llevar a muchas personas a cuestionar y enojarse con Dios ¿por qué Señor si tú eres Dios ¿por qué estamos en guerra? la pregunta es ¿quién empezó la guerra? eso no fue Dios el hombre Dios le entregó la tierra al hombre el hombre nosotros tenemos presidentes reyes gobernantes que están gobernando la tierra y que están tomando decisiones pero entonces decimos es que Dios como permite la guerra y por eso caemos en la trampa porque cada cosa mala que pasa decimos ¿dónde está Dios? Dios tiene la culpa Dios no tiene la culpa de la guerra la guerra es causada por por el ser humano que tiene Santiago lo explica porque ¿de dónde vienen las guerras? vienen de de la envidia del egoísmo de los celos de ahí vienen las guerras y no tiene nada que ver el ser humano ahora nosotros oramos pero recuerde Dios es justo pero muchas de las cosas que pasan en esta tierra que son injustas Dios no tiene nada que ver otra de las cosas por la que podemos caer en la trampa es la pérdida de un ser querido perder un ser querido es algo muy doloroso para un padre perder un hijo es una de las cosas peores porque estamos diseñados para que primero morimos nosotros y luego nuestros hijos y se entiende que es difícil pero hay personas que están ofendidos con Dios que no vienen a la iglesia ya porque su mamá se murió un hermano se murió un familiar se murió un hijo un esposo la esposa y entonces se terminó la vida y por qué me quitaste a mi familia estamos empezando con Jesús Jesús no prometió vida eterna aquí en la tierra Jesús prometió vida eterna en el cielo Jesús si prometió vida eterna pero para entrar en la vida eterna tenemos que morir en la carne para poder entrar a la vida eterna Él resucitó a Lázaro pero Lázaro ¿dónde está? vuelvo a morir porque la única manera de entrar a la vida eterna es a través de la muerte o el rato de la iglesia entonces por eso yo siempre les digo cuídese cuide su cuerpo que es el templo del espíritu porque aunque nos cuidemos todo lo que nos vamos a cuidar de todas maneras un día vamos a morir pero si nos cuidamos vamos a tener probablemente vamos a tener tal vez más años o una mejor calidad de vida está bien eso pero entienda que en algún momento vamos a partir entonces cuando familiares parten usted no se ofenda con el Señor y lo último se llama la duda hay alguien especial para sembrar dudas se llama Satanás le encanta sembrar dudas porque la duda es lo contrario a la fe y entonces usted tiene hoy un problema una situación y saliendo de la iglesia se va a encontrar con alguien y alguien le va a decir todavía sigues yendo a esa iglesia si todavía tienes el mismo problema y estás peor ¿para qué va a soñar? Sembrando dudas el enemigo es especialista en sembrar dudas y cuando nosotros entramos en duda acuérdense va a activar el escándalo este palito se llama escándalo claro que esto sería bueno para otra predica del chisme que el chismoso ponga la lengua aquí sería bueno pero bueno eso será otro día otro tema pero hoy estamos hablando de la importancia de no pisar la tapa no pise la tapa no se ofenda con el señor no dude cuando tenemos una pérdida yo fui testigo cuando mi esposa perdió a su papá y fue duro para ella pero también fui testigo de cómo Dios la preparó porque le dijo me voy a llevar a su papá y le dijo cuando se lo iba a llevar la preparó le dijo unos meses creo que en tres meses o seis le dijo en seis meses y cuando llegaron los seis meses fue que su papá partió entonces sufrió ella sufrió le dolió y todavía a veces se acuerda y le duele pero el señor le ha ayudado lloramos si ella lloró y cuando uno tiene una pérdida es parte de que tenemos estoy hablando aquí de que no lloremos pero tenemos que recibir consuelo y la cosa es si podemos llorar lo que no podemos es enojarnos con Dios cuando nos enojamos con Dios la fe desaparece cuando nos enojamos con Dios la esperanza desaparece cuando nos enojamos con Dios no es Dios el problema es que usted se salió del parágrafo de Dios usted se quiere usted no quiere nada con Dios porque se enojó entonces lo que estamos hablando hoy es que bienaventurados aquellos que no hayan tropiezo en mí pero ese es el mensaje de hoy nos vamos a tropezar nos vamos a caer vamos a tener vamos a cometer errores pero bienaventurado el que no tropieza en Cristo tropiecemos en lo que sea menos en el Señor porque como nos vamos a tropezar en el que nos ayuda como nos vamos a tropezar en el Salvador como nos vamos a a tropezar en el Redentor como nos vamos a tropezar en el que es el camino la verdad y la vida como nos vamos a tropezar en el que hay esperanza en el Redentor no se tropiece en el Señor y eso es lo que el enemigo quiere que usted y yo desfallezcamos en la vida por eso hoy Señor te pedimos en el nombre de tu nombre en el nombre del Señor Padre te pedimos que nos ayudes a no tropezar Cristo es la roca de vida eterna dice bienaventurado los que caen encima de la roca porque eso se llama humillación es mejor humillarse en el Señor caer encima de esa roca pero dice que todo el que se exalta esa roca le cae arriba y lo tritura y lo tritura eso se llama quebrantamiento es mejor estar en humillación que en quebrantamiento es mejor caer a lo de llano en la piedra que no que la piedra te caiga arriba y te desmenuce por eso no tropecemos con las cosas de Dios no tropiece con el Señor aceptemos nuestros errores aceptemos nuestras debilidades pero no nos enojemos con el Señor porque ahí se pierde la fe ahí se pierde la esperanza Señor oramos por cada persona en este lugar te pedimos en esta tarde que nos bendiga y bendice a todos los que se han conectado con nosotros si hay alguien herido con el Señor sea libertad en este día sea sanado en este día porque nuestra fe solamente funciona en el Señor y una vez que nos enojamos con el Señor nuestra fe se debilita nuestra fe se deteriora mejor dicho nuestra fe termina porque el consumador de la fe es Cristo por eso no te enojes con el Señor por eso hay cosas que tal vez no entiendes pero no te enojes con el Señor confía en el Señor Señor te damos gracias en el nombre de Jesús Amén denle fuerte aplausos Amén